¡Mimimimimigala! Pero sí creo que nos podemos preparar para recibirla ¿Cómo venga? El otro día, todavía era mes de muertos Estaba comiendo con el David Y me dijo algo que me iluminó mucho de lo que he sentido este año Mientras este güey reflexionaba sobre sus últimos cumpleaños El payino me dijo que este año ha sido el mejor que recuerda O algo así Porque yo estaba probando las mil salsas para nuggets Y pues no le puse atención Pero él decía que si bien hubo pandemia, cuarentena, crisis económica Y todas esas otras consecuencias secundarias A pesar de que hubo tragedia Él tenía más herramientas para lidiar con ella Fue el mejor de los tiempos Y fue el peor de los tiempos Ese año subí el video de la guerra Finalmente mientras quemaban mi bosque Gané en la campaña europea del Total War Huevo santo Pero también comenzamos la interminable guerra mesoamericana Este fue el año de los invitados Ana Tames vino a la Ciudad de México en febrero Y hablamos con ella sobre la comedia Como recordarán los seguidores de mi gala D Al día siguiente fuimos a su show en un bar de la Condesa Sin saber que ese sería nuestro último show de stand-up En un largo, largo tiempo Hablamos de Latinoamérica y ya ni se acuerdan Pero qué gran podcast con el que se anticipaba este viaje que ya no ocurrió Al menos no este año Hablamos con Marte 19 sobre el problema de la conciencia Y aprendimos mucho pero salimos más confundidos que cuando entramos Recuerdo que hablamos brevemente del trabajo Hicimos un concurso de dibujo bien chingón Y como dicen todas mis últimas conversaciones Entonces llegó la pandemia Desde la cuarentena hablamos sobre la soledad Cómo sobrevivir a ella y cómo adaptarse Mientras yo ponía pausa en mi serie de la guerra Para compartir los tips que me salvaron la vida en el bosque Hablamos con Marco de Discharmin Quark Sobre la ciencia, sobre las partículas Y él me enseñó a dejar de preguntarme el por qué y observar el cómo Al menos cuando observamos el mundo físico Platicamos con Alvinch sobre la música Mientras yo me moría de síntomas de los que después acabo de aprender Probablemente era COVID Ni yo me salvé banda No salgan de sus casas El podcast de Dios fue una de mis noches favoritas de esta vida Se puso bien chido Platicamos con Esquizo y con el Picalibro Sobre la izquierda y la derecha Y entendimos que en el fondo todos buscamos más o menos lo mismo Quién sabe por qué nos seguimos peleando Conocí a mis amigos biólogos de Caltech Y apenas habíamos empezado nuestro libro club científico Cuando me dijeron Oye, y si entrevistamos a esta vaca sagrada de la biología en tu canal Y desde entonces soy otro banda Me encanta la gente que puede abrirme así el panorama Este año nos cuestionamos entre nosotros Con la ayuda de la Marianita Qué significa ser hombre en el siglo XXI Y desde entonces también soy otro Güey, el podcast de la república Ah, ¿se acuerdan de ese crossover entre Alvin y el Esquizo? Se puso bien chingón Este año conocí al incorrecto podcast Estuvo bien chingón porque iban todos disfrazados Este... El instituto... Conocimos al Instituto Nacional de Bellos Memes Se puso chía la conversación Por ahí debe estar todavía en Facebook Conocimos también a la comunidad científica estudiantil de Morelia Gracias por la invitación, Mimoso Y hace dos semanas revivimos el primer podcast de mi gala Que fue sobre la inteligencia artificial Pero esta vez lo hicimos con expertos en el tema Y hasta trajimos un robot No sé si lo escucharon La semana pasada hablé en vivo con Sean Carroll Uno de mis pocos héroes vivos Y aún sigo tratando de procesar esta experiencia La verdad fue una noche muy chingona Y seguimos intentando cosas nuevas Si no me creen, vean la presentación de PowerPoint de ayer Se puso chida El pasquín por fin abrió un Patreon El payino se está convirtiendo en una especie de curador digital multiplataforma El primero en su tipo Entran a pared.space Cone me acaba de avisar de un montón de leyendas de la ilustración Que trabajarán en el libro de las crónicas del barrio Y si todo sale bien El próximo año regresa la migala impresa La mejor revista que se ha impreso en México Excepto por la conozca más de los 2000 Cuando tenían esa editoria chistosa Que era muy chida Ojalá me acuerde su nombre No sé, 2020 es el año que vio nacer a la comunidad bonobica Por ejemplo Es el año que vio nacer a la ratiza Son comunidades con las que tengo una relación muy complicada Pero a las que quiero un chingo Como a mis prójimos, fíjense Y pues no sé Si me pongo a hablar ahorita de los planes para el futuro Yo creo que no acabo No sé Hoy quiero platicar sobre el año que se va Como quien platica después de un choque O de un accidente de tráfico Todo pasó tan rápido Pero tengo tantas cosas que decía al respecto La experiencia está llena de detalles Y no sé La verdad es que sí me divertí mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!